Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Señores, los sinvergüenzas están en todas partes. ¿Tú hablas de Ito Vizono? No, no Ito Vizono, no importa. Paveliza, Ito Vizono, Jochi Vicente, esos son los tres. El único que metieron al presidente en este rebú, en este malvado ahora mismo. No, pero el único que salió hablando disparate hoy, se llama Ito Vizono. Ah, sí, se fue a la prensa. Un hombre que salga a decir que ya el tema de la fórmula de Ito ya no es tema de campaña. Eso es cosa del pasado. Eso es cosa del pasado y los partidos políticos, todo el mundo lo entendió porque ahí lo que hubo fue una confusión de que este es un pueblo bruto y malinterpretó lo que él le quiso decir al pueblo. ¡Qué tolete, chalatán! ¡Hola! Hola, buenas tardes, David. Buenas tardes, José. ¡Buenas! Señores, lo que pasó fue que esa papa caliente, el presidente la tocó de una manera que aparentemente ya no leyeron lo que estaban pasando. Parece, eso se estudió mucho. Bueno, y por otro lado, quisiera hablarte de un tema, David. A ver, a ver. Al coronel que está encargado de lo que es la zona de el barrio Libertad y el cuartel de Zona Franca, parece que se le olvidó que entrar a una propiedad privada a hacer lo que él hizo este fin de semana no es debido. Te explico. Ese señor entró a un supermercado que está ahí en la entrada de Los Chivos, un supermercado nuevo que hay ahí, y cogió y montó más de 10 motores de gente que estaba ahí comprando. ¿Y por qué? Porque él quería que buscaran los dueños de todos esos motores que estaban parqueados ahí para que le mostraran los papeles. ¿Y qué es tu pide más grande esa? ¿En un local privado, en un parqueo privado? Él entró al parqueo del supermercado Bravo Nuevo que está ahí, recogió los motores y cuando la seguridad fue donde quiso aplicar los rangos. Ahí nos reboteamos todo lo que estábamos saliendo. Y ellos se tuvieron que ir, pero ya habían montado como 8 o 10 motores. ¿Y dónde se ha visto cosas semejantes? Oye, David. ¿Y qué es tu pide más grande esa? ¿Qué falta de tacto? Montó los motores dentro del parqueo, estaban las patrullas. Cuando venía saliendo, venía saliendo rápido, por poco chocan un taxista que estaba montando una señora que estaba con una corta. ¿Y cuál era la prisa que llevaba? Estaba tocando bocina a diestra y siniestra para que se le quitaran del medio. Pero eso se llama robo. Y no le tiraron fotos, le pasaron video a la ficha. Sí, tiene que haber algo ahí. Y someterlo, someterlo. Óyeme, asuntos internos, porque eso se llama robo. Y asuntos internos no toleren. Eso se llama robo y abuso. No sé si yo estoy equivocado, pero yo le dije al encargado de seguridad del supermercado, cuando llegó, que ahorita pasaba cualquier cosa con un motor de esos. Que se pierde la gran mayoría de ocasiones. Que no, que ellos no lo sacaron del establecimiento. Y el establecimiento iba a tener que hacerse responsable. Responsable de lo que hay. Que es responsable, según la ley, es responsable. Ya hay jurisprudencia en la Suprema. Qué barbaridad. Si se pierde un vehículo de esos, los dueños pueden demandar al supermercado. Claro que sí. Entonces, cuando la gente quiso grabar, ellos se pusieron tan agresivo que hasta sobaron un raso ahí que andaba con una mini-usi que empezó a apuntarle a todo el mundo. ¿Un raso con una mini-usi? Sí. No, por ti. Ah, perdón, por eso es eso. No era unidad de delincuentes ladrones. Un raso de la policía con una mini-usi. Andaba una me. Pero es que eso no es permitido. Escúchame, Melvin. Una, dime. ¿Tú sabes que a los rasos de la policía ni armas se les carga? Óyeme, yo conozco bien los distintivos. Los rangos. Y ese era raso ese. Pero cómo es que una mini-usi. El que realizó, el que encabezó esa unidad. ¿Qué coronel? El mismo coronel. El mismo coronel. El mismo coronel. ¿Que está dispuesto dónde? Que está dispuesto ahí en el barrio de libertad. El mismo que comanda la zona franca y todo lo que está parado. Sí, 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 sí. Ya está hecha la de un... Atención, Guzmán Badía. Y Jiménez Reynoso. Jiménez Reynoso que le toca aquí. Ay, ay, ay. El del barrio de libertad sigue con sus ademanes. Qué desgracia. Con sus abusos. No es la primera vez. No es la primera vez que lo señalan a ese. Qué barbaridad. Oye, meterse a un supermercado y dije a cargar... A cargar el motor. Y dije con un agente de la DGC. Con una mini-usi. Un raso con una mini... No, coño, pero... ¡Habla! Qué desgracia. Mi comentario, por favor. Mira, José... Dímelo tú, cobarde. Mira, palabra. Habla duro, como un hombre. Este gobierno se llenó la boca de decir que eran los más duros recaudantes. Y les rinden los cuartos. Y les rinden los cuartos. Y los más duros recaudantes. Te lo van a demostrar ahora. Que te quitaron la reforma. La que le va a tocar, yo no sé qué tú vas a decir. Y los bonos internacionales, que no hay préstamo por ahora, es lo que están diciendo. Oye, se va a acabar hasta los préstamos. Ustedes deben estar felices. Van a tener que trabajar aquí ya duro. Mira, dice el amigo de David Tineo. Duda y aceptarás. Y yo te dije a ti que esto fue una cortina de humo que ellos tiraron. Maestro, oye. Maestro, desde el cristal que tú lo estás mirando, tú no vas a decir que Luis va a ir a... Te atrevo, oye, me atrevo a votar. No, no, yo solamente estoy hablando del cristal que él lo ve. Oye, oye, eso era acto inconstitucional. Oye, lo que yo te voy a decir. Solamente le van a tumbar dos o tres. Ocio, llévale un currículum a Héctor Valdés Alviso, por favor. A ver si te da un chance allá. Sí, porque como él tiene tanto conocimiento. Hazme el favor. Antes de irnos, el señor director tiene que colocar este video de este empleado del Ministerio Público. Hay que lo encontrar cargado de cigarrillos. Cargado de cigarrillos. Un empleado. Hoy debió abrir una rueda de presa. Lo agarraron en las matas de Farfán. En un vehículo oficial del Ministerio Público. Rotulado. Rotulado y con placa oficial del Ministerio Público. Eso no tiene más. Cargado de cigarrillos que traían desde la mata de Farfán hacia Santo Domingo. Chequen eso. Un vehículo del Ministerio Público cargaba. De la gente Jenny Berenice. Henry Misael Roa Sánchez. Los Roa son los dueños del sur. Sánchez, Roa, Roa Sánchez. Sí, pero eso no le da potestad a ellos para meter contrabando. No, no, no. Déjese de eso. Eso es ilícito. Contrabandeando cigarrillos. Eso es ilegal eso. Nadie sabe la cantidad de droga. Que haya movido ese tigre en esa camioneta. Rotulada con el Ministerio Público. Mírelo ahí. Y con una placa oficial. Tóquete. Mírelo ahí. ¿Para un fiscal? Mírelo ahí. Él se llama Henry Misael Roa Sánchez. Diablo. Ayudante fiscal de Elías Pilla. Y a eso se está prestando el Ministerio Público. No, el Ministerio Público no es. No, él es parte del Ministerio Público. Ese disco no. Él es Ministerio Público. Ese no es un chofer del Ministerio Público. No. Ese es un ayudante de fiscal. Con esa acción, él está diciendo que él nos representa los valores que caracterizan al Ministerio Público en este país. Ese señor tiene un carter. Porque el Ministerio Público no se dedica a traficar aquí. Ah, yo no sé, porque ya lo que yo acabo de ver ahora mismo. En cada familia hay un dientú. ¿Verdad? Qué lindo. O un morejú. A excepción de que en cada familia nadie elige que quiere que sea hermano o hijo. No, no. Ahí tú eliges quién de verdad está contigo en la fiscalía. Ahora que lo descubrieron, me imagino que ya lo van a echar. Ah, yo no sabía que él era dientú. ¿Eh? A lo mejor no sabían. Ahora la policía lo apresó. Sí, sí. Estoy dando el beneficio de la duda. ¿De la duda? ¿Hay con ese cagamento de cigarrillos? Ay, no hay duda. Y quién sabe la cantidad de droga que se movió en esa guagua del Ministerio Público. Como dice un amigo mío, y a eso se ha dedicado el Ministerio Público ahora. Coño, qué vaina. No hay manera de ayudarlos. ¿Eh? Uno se esfuerza y no hay manera. Ellos no colaboran. Porque ese es un ayudante fiscal. Sí. Pertenece al Ministerio Público y está involucrado un bien del Ministerio Público. ¿Qué es ese vehículo? No más detalles. Sello magistrado. Misión cumplida. Llévatos y sacados de este reú. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. No más detalles. Gracias por ver el video.